¿Quién se cree Gustavo Bolívar para asumir la vocería de Petru con relación a las elecciones de Venezuela? Aunque el presidente Petru continúa en un silencio cómplice con relación a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, una vez más, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, parece asumir su vocería. ¿Cuál es la razón? ¿Se apodera él de este papel o es el mismo presidente quien le delega esta función? En las últimas horas Bolívar se pronunció públicamente ante algunos medios de comunicación y aseguró que el gobierno de Colombia está pidiendo que haya un recuento de los votos para tranquilidad de la oposición y de la comunidad internacional. Según Bolívar, la postura de Gustavo Petru, presidente de Colombia, debería ser la misma que ya emitió la Cancillería, para que haya transparencia es mejor que se garantice un recuento de los votos en presencia de delegados internacionales, señaló. Sin embargo, lo que genera dudas y molestias no es únicamente que Gustavo Bolívar asuma la vocería de la presidencia, sino que además, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial de la Cancillería sobre la postura de la que él habla, ni mucho menos por parte de Gustavo Petru. Miente el director del Departamento de Prosperidad Social. ¿Por qué tanto misterio e inconsistencias con la postura de Colombia? Son algunas de las preguntas que están sobre la mesa.